Hola cámaras, espero que estén bastante bien. El día de hoy les trago sus dosis informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 18 de abril 2023. Comencemos nuestro reporte dando seguimiento a lo que ha sucedido a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y como lo es habitual en este canal para la gente que es nueva, compáremos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de la EVA Map y pro ucraniana de Deep State para que ustedes puedan más que nada ver ambos lados y tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos proporcionando. Así que primeramente pasémonos a la región de Dnipro, en donde se ha reportado que las autoridades ucranianas han cerrado las compuertas de la presa por más de dos semanas. Que esto por consecuencia ha causado muchas inundaciones en las regiones de Kremenchuk, Cherkasi y hasta Kiev. Y hay video confirmación de todo lo dicho. Y teniendo en cuenta que en estas regiones están en épocas de fuertes lluvias, esto por consecuencia ha causado que muchos civiles tuvieran que evacuar que están en las zonas aledañas a este río. Esto no es solamente algo que los medios y fuentes prorrusas están reportando, sino también la contraparte de las fuentes pro occidentales, donde como pueden ver hay íconos a lo largo de toda esta zona. Al mismo tiempo, expertos militares han comenzado a especular el porqué de esta acción por parte de las autoridades ucranianas, lo cual muchos están promulgando que está conectado con la contraofensiva ucraniana que se espera dentro de las próximas semanas a meses. Y el objetivo de toda esta acción básicamente sería inundar las posiciones rusas que están en Herzog. Recordemos que al otro lado del río, donde el ejército ruso tiene control, ha construido en los últimos meses muchas líneas defensivas y fortificaciones para repeler cualquier tipo de incursión ucraniana en este sector. Ahora, las autoridades rusas tienen control de la presa que está en Herzog de Novakakova, lo que nos da a entender que si sucede algo en Dnipro realmente no causará muchas dificultades porque podrán controlar el flujo del agua. Pero lo que los medios rusos están diciendo es que las fuerzas armadas de Ucrania están preparando un asalto para intentar tomar control o destruir y dañar las compuertas, lo que potencialmente causaría que el ejército ruso tuviera que retirarse y retroceder a mejores posiciones. Al mismo tiempo, un factor muy importante que tenemos que recalcar es que la parte donde el ejército ucraniano tiene control, es decir, la ciudad en sí de Herzog se encuentra en la altura y las posiciones rusas están en la zona baja. Esto se puede apreciar claramente en el mapa topográfico, en donde las fuerzas ucranianas tienen cierta ventaja si quieren hacer algún tipo de incursión. Ahora, nuevamente, esta información es algo que está promulgando medios y fuentes en Telegram pro rusas. Puede que también todo esto sea también de excepción por parte del ejército ucraniano o algún tipo de guerra mediática para hacer creer al comando ruso que potencialmente esto podría ser el escenario. Aún así, simplemente se los menciono para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento. El día de hoy, como lo ha sido en los últimos meses, el ejército ruso sigue enfocando su fuego de artillería para evitar que el ejército ucraniano tenga la capacidad de hacer algún tipo de ofensiva en este sector. Lo podemos apreciar claramente si vemos el mapa pro ruso e intentamos seleccionar todas las notificaciones de un mes. Como pueden ver, la concentración de fuego sigue siendo a la orilla del río, donde el ejército ucraniano tiene desplegadas sus piezas de artillería y también donde transfieren tropas y equipo. Así que veremos en qué queda la situación en esta parte del frente entre los próximos días y si hay algún tipo de cambio. Antes de continuar a otro sector, el día de hoy, Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, decidió visitar todas las unidades que se encuentran en esta parte del frente. También dio un discurso y visitó distintas instalaciones militares. Bastante curioso que Putin estuvo en unos momentos bajo el alcance de sistemas Heimars al estar en este sector. Y digo, obviamente ellos sabían que estaba ahí y no lo atacaron por obvias razones. Saben que si lo hubieran hecho sería el fin de todo este conflicto. Así que definitivamente bastante interesante lo que está sucediendo en este sector que vamos a tener que seguir monitoreando. Ahora vamos a pasarnos a Saporizia, en donde seguimos viendo los constantes ataques con artillería por parte de las fuerzas rusas hacia posiciones ucranianas a lo largo de toda la línea de contacto. Esto es algo que también confirma el Ministerio de Defensa ucraniano, como pueden ver en el mapa occidental, dándonos un consenso general que la información es verídica. Al mismo tiempo, mismas fuentes han reportado que muchas reservas ucranianas se están comenzando a reagrupar en distintos sectores en este frente. También muchos soldados que están en el lugar de los hechos por parte de las fuerzas rusas han dicho que hay mucha guerra informática en este sector y que se ha estado promulgando la idea de que va a haber una inminente incursión por parte de las fuerzas ucranianas el 20 de abril. Ahora, todo esto es pura especulación. Obviamente esto es normal de que ambos lados estén diciendo que uno o el otro va a atacar. Aún así, estamos viendo que la actividad se está incrementando sustancialmente. Al mismo tiempo, vemos en las afueras de Dnipro muchas unidades ucranianas siendo formadas y algunas hasta son de élite que fueron entrenadas en países del occidente. Esto claramente lo podemos apreciar en nuestro recurso de fuentes abiertas de mapas y brigadas ucranianas que están activamente operando, en donde podemos ver la 47A, brigada mecanizada, igual como la 88A, el 33A y también el 116A, brigada mecanizada, que está siendo entrenada y finalizando preparativos para ser transferidas al frente. En el otro sector, que está digamos que en las afueras de Nicopol, entre Zaporizia y de Dnipro, también se encuentra la 32A, brigada mecanizada, la 31A, igual a 117A y por último la 118A, brigada mecanizada, que están solamente alrededor de 100 kilómetros y fácilmente en menos de una hora podrían estar siendo transferidas a la línea del frente en dado caso. Y evidentemente, dichas unidades no son enviadas al frente de Zaporizia o digamos que a zonas aleáneas porque van a ser fácilmente vistas por el comando ruso y atacadas con la artillería. Es más fácil tenerlos un poco más lejos y así evitar que sean comprometidas y más que nada que no sea tan claro para el comando ruso que se están acumulando en este sector en específico. Nuevamente, esta es información por parte de fuentes abiertas que confirman los medios prorrusos y obviamente la contraparte ucraniana no ha dicho mucho ante esta situación porque tampoco van a decir sus planes. Entonces, se los menciono para que ustedes puedan entender lo que sucede. Así que teniendo todo esto en cuenta, es muy probable que para los próximos días a semanas veamos intentos y avances locales ucranianos a la línea defensiva rusa para buscar alguna debilidad y probar las defensas. Si repasamos el mapa de fuentes abiertas de las fortificaciones y líneas defensivas que tiene el ejército ruso que fueron geocalizados y confirmadas con base a imágenes satelitales podemos ver que en dicho sector se ha preparado para cualquier tipo de incursión ucraniana en esta parte del frente. El clima en estos momentos no se presta para un avance a gran escala en campos abiertos lo cual causaría que el terreno estuviera lleno de lodo y barro. Los vehículos blindados no podrán operar, lo que me da a entender. Es muy probable que los combates se reduzcan a unidades de infantería aún así no hay que descartar cualquier escenario y estaremos como quiera monitoreando si sucede cualquier cosa. Ahora vamos a pasarnos al frente de Bogledar en donde medios prorrusos han estado compartiendo más información de que unidades ucranianas están intentando contraatacar en distintos sectores de este frente para mejorar su posicionamiento táctico y más que nada obligar al ejército ruso retroceder estas líneas forestales. Hasta el momento lo que se informó, mismas fuentes dijeron que repilieron todos estos asaltos y que han estabilizado la situación gracias al apoyo de la artillería y de la aviación. Aún así por el momento las cosas aquí se están comenzando a reactivar poco a poco. Ya habíamos hablado anteriormente en los últimos videos que el ejército ruso está enviando reservas para seguir con su esfuerzo y Bogledar sigue siendo un punto muy importante y estratégico. Ya le abraría las puertas a distintas regiones del Donetsk. Al mismo tiempo también se informó que el ejército ucraniano ha enviado reservas. Se desconoce hasta el momento la unidad, pero que vieron más presencia de unidades nuevas ucranianas que están operando en este sector. Si nos pasamos lo que ha dicho el Ministerio de Defensa ucraniano en las últimas horas es que la ciudad en sí ha estado siendo bombardeado por la artillería, pero fuera de eso no hay más detalles. Así que yo le daré un poco más de tiempo. En cuanto Marinka es el mismo caso, los combates se han reducido de naturaleza posicional. Aún así medios rusos sí han reportado que están preparando para seguir con su esfuerzo en esta dirección y que a este punto el ejército ucraniano siga trincherándose en las ruinas o lo que queda en la ciudad en sí. Es muy probable que para los próximos días veamos más información y clarificación de lo que sucede. Aún así si comparamos todos los mapas que tenemos disponibles, nos da la misma imagen y la línea al frente no ha cambiado en las últimas horas. Así que hay un consenso general. Ahora vamos a pasarnos hacia Avdivka, en donde igual que lo que mencionamos el día de ayer, realmente no hemos visto algún cambio significante en la línea de contacto. El Ministerio de Defensa ucraniano sí reporta que el eje de ataque principal por parte de unidades rusas es en dirección a Novokalinov y que han repelido distintos asaltos en esta dirección. Ahora, evidentemente las autoridades ucranianas van a decir que lo repelieron, pero para mi entender esto nos da una idea de dónde se encuentra el eje de ataque por parte del ejército ruso y más que nada la dirección donde van a seguir con su esfuerzo. Y hemos visto últimamente que han estado expandiendo esta zona de control a lo largo de la línea ferroviaria y también avanzando sobre la vía de H-20 para atacar desde un flanco. Esa es la percepción que yo estoy tomando ante esta situación. Aún así, algo que el lado ucraniano sigue reportando constantemente son los intensos ataques con artillería hacia todas las aldeas y ciudades que están en los alrededores de Avdivka. Esto es más que nada con el objetivo de dificultar la línea de suministro ucraniana que está intentando seguir con su esfuerzo en la defensa de la ciudad en sí. Ahora, como nosotros platicamos que Putin había visitado Gerson el día de hoy, vimos que el presidente ucraniano Zelensky de hecho visitó, bueno, se dice que visitó a Avdivka pero realmente no creo que ese sea el caso. Es muy probable que haya visitado una de las regiones aledañas, por ejemplo, Ocheretitne o a lo mejor New York o unos de estos que están aquí. Komishivka, por decir, porque realmente entrar a Avdivka es bastante difícil. Y realmente con las imágenes que se ha compartido no nos da oportunidad de geocalizarlo. Pero algo que sí podemos confirmar es que los combatientes a quien visitó sí fueron los que han luchado en este frente. Aún así, si nos pasamos a la contraparte del mapa y fuentes prorrusas, han estado reportando que atacan constantemente la ciudad en sí como distintos objetivos en la línea del frente y hay videoconfirmación de todo esto. Así que realmente vamos a ver más información de entre los próximos días. La actividad en este sector se ha reducido drásticamente últimamente. Aún así, se sigue especulando que el esfuerzo ruso en esta dirección seguirá siendo constante y que continuarán con sus maniobras de asalto. El objetivo aquí es destruir la artillería ucraniana que ha estado atacando la ciudad en sí, el Donetsk, como ustedes lo pueden apreciar en el mapa perruso. Pero definitivamente será una tarea difícil dado a que toda esta región está fuertemente minado y fortificado por el comando ucraniano que lo ha estado preparando por más de ocho años. Así que teniendo eso en cuenta, viéndole una perspectiva rusa, es muy probable que veamos estos lentos avances para evitar que pierdan más soldados en el transcurso de estos avances. Así que fuera de eso, vamos a darle seguimiento ante los próximos días. Ahora vamos a pasarnos a Bakhmut, lo cual sigue siendo el foco principal de atención en toda la línea del frente. Primeramente comenzamos desde el sur. El día de hoy se platicó por fuentes abiertas de Suriak Maps que hubo un contraataque ucraniano en esta área boscosa, lo cual obligó que el ejército ruso tuviera que retirarse al otro lado del canal. Ahora, eso es información que viene desde ese recurso. No lo estoy dudando, puede que sea cierto, pero al mismo tiempo fuentes pro-occidentales y tanto como también el Ministerio de Defensa ucraniano ha dicho que repelieron un ataque en dirección a Predichne, específicamente en nuestros campos abiertos, donde habíamos platicado anteriormente que el ejército ruso estaba usando este bosque como punto de despliegue para intentar presionar en esta dirección hacia la carretera H-32 de Konstantinivka y Chasivyar. Por otro lado, la contraparte del Ministerio de Defensa ruso, junto con sus fuentes, han reportado múltiples ataques hacia esta vía, danos a entender que hay algún tipo de esfuerzo en esta dirección. Esto, consecuencia, trae muchos problemas al suministro y logística ucraniana hacia en dirección de Chasivyar y Bakhmut, porque sigue siendo utilizable y es donde ahorita en estos momentos muchas unidades son transferidas. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, este punto de despliegue que está desarrollando las fuerzas rusas, que según algunas fuentes ha habido un contraataque ucraniano, es realmente vital importancia estratégico, porque si en dado caso que veamos en un escenario muy cercano la caída de Bakhmut, es muy probable que este eje de ataque sea uno muy importante donde las tropas rusas puedan expandir su zona de control y peligrar no solamente Toretsk, sino constanta NIFCA y cortar Chasivyar en dos. Así que es por eso que estamos viendo mucha actividad en estas direcciones, porque realmente será un punto de despliegue importante para ambos bandos, en el que veremos que va a ser constantemente disputada entre los próximos días a semanas dada la situación actual. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas dado a que tenemos información conflictiva. Aún así, creo yo que hemos abarcado todas las versiones, fuentes y lados posibles, así que ustedes tendrán la última decisión en qué creer o no. Ahora pasémonos a la situación en Ivanovsk, en donde el Ministerio de Defensa ucraniano ha reportado asaltos en esta dirección, pero si nos vamos a la contraparte prorrusa, no parece ser que haya ningún tipo de actividad hasta el momento. Vamos a ver que la artillería y las unidades Wagner están intentando cortar la carretera que conecta con Chasivyar a Ivanovsk para dificultar el suministro a las tropas que están defendiendo esta parte del frente. Aún así, el día de hoy sí vimos que llovió, lo cual comenzó a dificultar no solamente el traslado de vehículos blindados, sino también los carros de combate tuvieron varios problemas y muchos videos se filtraron mostrando el lodo y el barro, lo cual es algo que hemos platicado extensamente en los últimos meses. Todavía sigue siendo un factor que está causando muchos problemas para el suministro y logística de ambos lados. Ahora, si nos pasamos al sur, específicamente donde se encuentra la entrada a la ciudad, incluyendo el monumento MiG-17, fuentes y medios prorrusos han reportado varios ataques con artillería en este sector y que han estado asaltando constantemente, pero el ejército ucraniano hasta el momento sigue manteniendo su posición a pesar de estos constantes asaltos y lo confirmamos con base a todos los mapas que tenemos disponibles, no solamente el prorruso, sino la contraparte pro occidental y pro ucraniana de Deep State nos dan básicamente la misma imagen de lo que sucede. Aún así, la presión sigue siendo de manera constante y veremos si el ejército ucraniano logra seguir resistiendo en este sector. Ahora, si nos pasamos a la parte central de la línea ferroviaria, unidades Wagner siguen con sus maniobras constantes de asalto hacia posiciones ucranianas y han logrado tomar distintos edificios y casas cada día que pasa y ahora hay un lento avance por parte de tropas rusas y esto es a causa más que nada que se sigue avanzando simultáneamente de distintos sectores. Ahora, si nos pasamos al norte específicamente es donde unidades Wagner han enfocado su eje de ataque principal dado a que han consolidado su posición en muchos de estos edificios altos apartamentales lo cual están usando como punto de despliegue para seguir con su esfuerzo en dirección a Cromove a lo que estamos comenzando a ver. También hay distintos reportes por medios prorrusos de que los combates por las barracas han comenzado y que en estos momentos se está disputando distintas partes de este sector. Esto no es algo que solamente los fuentes y medios prorrusos están confirmando como ustedes lo pueden ver sino la contraparte pro occidental de Live View Map han ya actualizado su mapa concorde a lo que ambos lados están diciendo. Teniendo toda la información que acabamos de mencionar en cuenta la situación por el comando ucraniano realmente es crítico porque ahorita como se está presionando en esta zona residencial hemos visto reportes de combates en el hospital que está aquí lo cual es la última estructura o edificio que hay en este sector va a obligar a toda esta bastión de tropas ucranianas a tener que retroceder y todos los que están defendiendo la parte central de la línea ferroviaria realmente no tienen posiciones favorables es muy probable que en estos momentos estén también retrocediendo ya sea hacia el sur o hacia las barracas también en donde como les dije el día de ayer está bastante expuestas al fuego de artillería ruso entonces definitivamente está colapsando lentamente todas las líneas defensivas ucranianas están haciendo lo posible para mantener algún tipo de defensa o resistir pero la realidad de las cosas es que el ejército ruso está en un constante avance y que también junto con unidades Wagner están enfocando su esfuerzo principal en tomar la ciudad lo más antes posible el ejército ucraniano sólo controla alrededor de entre el 10 a 15% de la ciudad en sí y cada día está siendo reducido constantemente y digo ya sea que revises lo que están diciendo los ucranianos o los rusos es la realidad de las cosas y hay un consenso general de que las cosas aquí están realmente críticas veremos cuánto más pueda resistir el comando ucraniano y le daremos seguimiento el día de mañana fuera de eso si nos pasamos a las afueras en los campos abiertos sigue siendo atacado con la artillería rusa y que todo lo que entra y sale está siendo peligrada por el fuego nuevamente de artillería ahora si nos pasamos a Bondanivka y Roquivka no hemos tenido ningún tipo de información y es el mismo caso que reportan los medios y fuentes pro rusos así que hay un consenso general ahora en cuanto orikovacilivka y minkivka y novomarkove sigue siendo atacada constantemente por artillería rusa este triángulo que pueden ver aquí esto es algo que confirman las autoridades ucranianas hasta el momento todo se ha reducido a fuego de artillería y las unidades de infantería han hecho algunos ataques para presionar la línea pero nada a gran escala esto es más para seguir con esa presión si nos pasamos hacia el frente de Sivers realmente no hemos tenido cambios en la línea del frente esto es algo que confirman todos los mapos que tenemos disponibles solo hemos visto mucha actividad de la artillería en sí y es el mismo caso en Kremina como lo pueden ver hay muchos íconos y enfrentamientos pero realmente la línea de contacto no ha cambiado significantemente ese es el mismo caso entre Luhansk y Jarkov aunque las cosas aquí han estado comenzando a intensificarse cada vez más y lo podemos confirmar en cualquiera de las fuentes que tenemos disponibles pero como el video ya se está alargando mucho vamos a darle seguimiento el día de mañana ya que no hay nada aquí que no pueda esperar así que por hoy camaradas este es mi informe y reporte sobre la situación del frente agradezco a todos ustedes por su constante apoyo no olviden suscribirse al canal para sintonizar nuestros reportes diarios al igual unirse como miembro del canal para apoyarla y también tener acceso a beneficios exclusivos también al mismo tiempo los invito a que dejen su comentario para ver diferentes perspectivas y abrir un debate en la caja de comentarios así que sin más que agregar que tengan un excelente martes adiós camaradas no olviden de suscribirse al canal